Hola, mi nombre es Gabriel Marticolera de Abrima, representantes oficiales de Google Apps en el Perú y nuevamente con un tutorial de Google Apps, en este caso un tip para documentos de Google. Existe un complemento que nos permite ocultar ciertos textos que podemos tener dentro de un documento y de esta manera, al compartir el documento, la persona va a ver solo el texto que está disponible o no está oculto. Pero nosotros vamos a poder saber eso porque hay textos que hemos ocultado a través de esta aplicación o de este complemento. Para eso vamos aquí a Complementos, por tener Complementos. Aquí buscamos DocSquid. Instalamos esta aplicación y aceptamos todos los permisos. Y luego aquí en Complementos ya tenemos habilitado. Lo abrimos. Y antes de utilizar este complemento nos pide una frase con la cual la persona va a poder desbloquear ese texto encriptado o punto. Así es que le damos eso, ¿no? Entonces voy a poner el texto, por ejemplo, secreto. Con la palabra secreto se va a desbloquear. Ya está. Ahora, por ejemplo, aquí antes del texto un riachuelo llamado Pons, voy a poner un texto secreto. Ponemos el cursor. Ponemos el cursor. Pongo este texto. Ya ven. Ahora tengo este texto oculto. Por ejemplo, aquí donde dice, pero un día antes de eso voy a poner un texto secreto. Listo. De esta manera tengo dos textos que yo solo los voy a poder ver, más no a la persona que lo voy a compartir. Por ejemplo, voy a compartir este documento a info arroba abrima.com para que lo evite. Envió limitación. Ahora voy al correo info arroba abrima. Voy al Google Drive. Para ver los documentos que me han compartido. Y voy a abrir el documento que me ha enviado Gabriel. Y ven, yo solo puedo ver el texto que está disponible, más no lo oculto. No puedo verlo oculto. De esta manera puedo encriptar textos secretos dentro de un documento. Bueno, eso sería todo por hoy. Próximamente nuevos tutoriales de Google Apps. Saludos.